Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para realizar tu lectura. Antes de comenzar la lectura vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Vamos a ver qué mensaje hay para ti. Bienvenido al mensaje de hoy enviado por el Arcángel Miguel. Estoy a tu lado porque sé que necesitas escuchar con atención este mensaje que es especialmente para ti. No te inquietes ni sufras más por las situaciones que estás atravesando. Cada desafío que enfrentas es una enseñanza que el universo quiere que comprendas. Es una oportunidad para cultivar la paciencia, la tranquilidad y la valentía. Todo esto con el propósito de perfeccionar tu alma y acercarte a tu destino en esta vida. Al caer y decidir levantarte descubrirás el porqué de las cosas. Cada encuentro con alguien o problema tiene un valor sagrado y cada circunstancia sirve como la oportunidad para un milagro en tu vida. Ahora, amado mío, conocemos cada aspecto de ti, tus batallas y tristezas. Por lo tanto, no te resistas a lo inevitable ni a lo que tiene que suceder. Enfrenta con valentía lo que estás experimentando hoy, sin excusas ni engaños. Ya dentro de ti percibes lo que debes mejorar o cambiar, así que hazlo de manera decidida y sin evasivas hasta que interiorices la lección necesaria. Tu situación no experimentará mejoras, en cambio, seguirán surgiendo situaciones o personas que te confrontarán con esa misma lección, persiguiéndote incansablemente hasta que decidas enfrentarla y cambiar tu perspectiva. Independientemente de lo desafiante que haya sido tu pasado, para el universo cada momento es una nueva oportunidad. La clave entre los viejos y nuevos comienzos radica en tu actitud y elección. Dios siempre te brinda nuevas oportunidades cada día al despertar, pero depende de ti si las aceptas o no. Las limitaciones carecen de poder frente a la infinidad del universo. Son los límites de tu fe los que te impiden experimentar el milagro. Estas limitaciones son parte del plan divino creado para desafiarte y fomentar tu crecimiento espiritual. No necesitas demostrar nada a los demás, solo necesitas demostrarte a ti mismo. La divinidad ya conoce tu grandeza incluso antes de que nacieras. Aunque lo sepas en el fondo, a menudo dudas y te esfuerzas por no creer en ti. Por eso enfrentas innumerables pruebas y limitaciones para disipar esas dudas y aprender a confiar. Nada es imposible. Comprende que al final el milagro llegará. Bueno, pues este ha sido el mensaje que te han dejado para ti en el día de hoy. Ahora quédate en silencio y piensa en esa pregunta que tú estás necesitando una respuesta. Vamos a ver si en esta lectura encuentras la respuesta o encuentras esa luz y esa claridad que necesitas en estos momentos. Así que vamos a iniciar la lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar. Así que comenzamos. Tienes la carta de la luna. Tienes el ocho de espadas y el cinco de espadas. Vamos a ver. Aquí está claro que estamos delante de un conflicto, de una dificultad, de un desafío que tú tienes que enfrentar y tú tienes que hacerte con ello. Ahora mismo nos sirve de que tú tengas miedos, de que tengas dudas, de que hay algo que tú tienes que además descubrir. Porque puede que estés delante de una mentira, delante de una persona que te está mintiendo, que te está engañando. Porque hay alguien aquí como que va a traicionar, como que está traicionando. Entonces, tú necesitas estar en estos momentos como muy atento, como muy atenta a todo lo que se mueve. Y digo a todo lo que se mueve porque puedes recibir innumerables señales y tú no las percibas. No te des cuenta porque estás sumergido, sumergida en tu problema, en lo que tienes que resolver. Pero a veces las respuestas nos están llegando de una forma muy subliminal. Y entonces, con las prisas del día a día, con nuestros problemas, nuestros desafíos, con querer resolver, no nos damos cuenta. Entonces, sí que hay una verdad oculta. Pero no te preocupes. Yo siempre digo que a mí las mentiras no me preocupan nada en absoluto. Porque la mentira, aparte de que aquí decimos un refrán que dice las mentiras tienen las patitas muy cortas. No, también la mentira es oscuridad. Por lo tanto, no va a durar mucho tiempo la mentira. ¿Por qué? Porque la verdad siempre resplandece. La verdad es luz. Entonces, a mí nunca me han importado las mentiras. Porque siempre, siempre se me ha presentado la verdad por delante. Me la han puesto por delante. Y cuando yo tengo la intuición de que hay una mentira por medio, yo siempre digo lo siguiente. Dios mío, ponme la verdad por delante. ¡Wow! Eso es, vamos, instantáneo. La verdad se me presenta, pero solita, sin yo buscarla. Así que estamos delante concretando, delante de desafíos, delante de problemas, discusiones, problemas, malos entendidos, engaños. Así estamos, pero a lo mejor todavía no lo estás viendo, pero estamos delante también de una persona que traiciona, de una persona que nos oculta la verdad y que nos engaña y que nos miente. De acuerdo, tenemos el paje de copas, el rey de espadas y la siguiente, caramba, otro cuatro de espadas. No, a este paso sacamos toda la línea de espadas. Bueno, esto nos está dando a entender que va a haber un distanciamiento con una persona. Esta persona puede ser alguien de tu trabajo, puede ser alguien de tu familia o puede ser alguien en el terreno sentimental, como puede ser tu pareja o tu persona de interés. Aquí este paje de copas nos dice que es como que el amor se está distanciando un poco, que se está marchando, que va a tomar distancia. Puede que a lo mejor seas tú la persona que toma esa distancia o tu persona especial o tu pareja la que decide tomar distancia. El rey de espadas nos dice que tú puedes que estés al lado de una persona que es un poco desafiante, que es una persona que es rigurosa en su forma de hacer las cosas, que puede esta persona estar observándote demasiado o que no le gustan los imprevistos, le gusta tenerlo todo bajo control. Por lo tanto, es complicada, a veces se hace complicada la relación o complicada la convivencia. También puede ser que tengas un superior que esté muy al tanto, muy encima de ti en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo, con mucho rigor, que le gusta controlar todo demasiado y eso te llega a molestar de alguna forma. Entonces, aquí estamos manejando una situación complicada con una persona de carácter complicado, una persona de signo agua. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a seguir. Tenemos un 2 de bastos, tenemos la carta del diablo y tenemos la carta de la emperatriz. Vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Este 2 de bastos nos habla de que tú estás queriendo conseguir algún objetivo en tu centro de trabajo, tú te has puesto una meta o un objetivo o quieres conseguir un ascenso. Y por aquí hay una figura de una persona que está haciendo todo lo posible para que tú no consigas lo que tú quieres. Una persona que está usando mentiras, está usando el engaño, está haciendo trampas, como se suele decir. Es decir, ya nos salió también arriba un poquito que había una persona que estaba actuando por detrás y tú te ibas a decepcionar de esa persona. Esta carta nos lo confirma. La carta del diablo nos dice que puede haber alguien en tu trabajo que te va a dar las vueltas, que te va a traicionar, que te va a engañar, que te está traicionando de alguna forma porque quiere conseguir lo mismo que tú. Aquí nos sale la carta, esta es la carta de la envidia, la carta de querer. Yo quiero lo que tú quieres o lo que tú vas a conseguir o lo que tú estás tratando de conseguir con ese aumento de sueldo, con ese ascenso de categoría. Entonces yo quiero también eso y voy a usar todas las armas y todas las herramientas que tenga a mi disposición para que tú no lo consigas. También esta carta del diablo nos está hablando posiblemente que la pareja con la que tú estás en estos momentos, que es muy difícil, que ya hemos comentado, que es muy difícil la situación, que es muy difícil la relación, pues tengamos esos enfrentamientos que hablé al principio, a esas discusiones, porque aquí esta persona puede tener montones de problemas. Puede ser que esta persona no esté realmente libre, tenga ataduras con otra relación anterior. Esta persona puede que tenga ataduras con respecto a algún tipo de adición, o que le guste mucho la juerga, le guste beber, le guste castar, le guste alternar. Entonces las discusiones para algunos vendrán por este tipo de situación. Una persona que a lo mejor gasta el dinero y lo oculta con mentiras, y en fin, una personalidad problemática, muy problemática. Posiblemente esta persona, como te estoy diciendo, tenga alguna atadura de tipo sentimental con otra anterior relación. Ahora bien, aquí te sale la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz nos está empezando a decir que los cambios vienen y que van a ser unos cambios brutales. Brutales, pero a la misma vez maravillosos. La carta de la emperatriz es todo lo nuevo que se empieza, todo lo nuevo que se está gestando, todo lo nuevo que el universo tiene para ti, todo lo nuevo que Dios, la fuente, el universo, como tú quieras llamarlo, tiene preparado para ti. Este es el nacimiento de una nueva etapa y de una nueva vida. Es lo nuevo que se está gestando, es la abundancia, es la prosperidad, es el trabajo que llega, es ese puesto que a lo mejor tú estás queriendo tener de ascenso. Esto es infinidad de cosas buenas que empiezan a estar rodeándote. En resumidas cuentas, te rodea la abundancia, la prosperidad, el amor. Dentro de esta carta podemos meter todo tipo de situaciones que empiezan a nacer, que empiezan a llegar nuevas y buenas además. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos un 9 de bastos, un 7 de oros y el as de espadas. Bueno, en lo que te comentaba antes, que tú estabas en un proceso de que tú querías conseguir cosas en el terreno laboral, que tú querías tener, digamos, ese aumento de sueldo o de categoría, esto nos está hablando de que te va a costar trabajo, te va a costar trabajo por todo lo que tienes alrededor, está claro, y esta carta nos lo confirma, que te va a costar mucho trabajo salir airoso, airosa de la situación, que te va a tocar vivir en el terreno laboral, porque tienes mucha gente que quiere lo que tú quieres. Entonces va a haber una lucha tremenda por conseguir eso. Esta carta nos lo confirma ya, aparte de lo que te he comentado antes, de las personas envidiosas que tienes alrededor, de lo que tienes, esta carta sigue confirmando que va a ser una lucha, que no te va a ser nada fácil llegar, y que tienes que pasar, o sea, tienes que pasar por ello, por ese periodo de lucha, de sacrificio, lo tienes que pasar sí o sí. Sí, que luego va a cambiar la situación y que viene esa mejora de la que nos está hablando la emperatriz, claro, pero el proceso no se borra de la noche a la mañana, me acuesto hoy con el problema y mañana lo tengo resuelto. No, es cuestión de tiempo, es cuestión de un tiempo que tú vas a tardar en conseguirlo, y que es sacrificio y es esfuerzo. Este siete de oro nos está hablando de cómo se va a ir resolviendo, para muchos de vosotros, el tema económico. Si estáis pasando ahora mismo por una carencia económica importante, pues esto va a ir sanándose, y además es que la carta de la emperatriz nos está diciendo que viene un cambio, que viene un cambio, prosperidad económico, trabajo, amor, todo. O sea, esa carta engloba todas las bendiciones que tú te puedas imaginar. Que nos lo confirma también esta carta, con el siete de oros, que viene abundancia, Sí, viene dinero. Haz de espadas. Haz de espadas es cortar radical con un conflicto o un problema. Ya mismo lo tienes que cortar, tienes que zanjar con el problema. Y no tienes que esperar a que el problema se haga todavía más grande, más dificultoso, sino ya mismo cómo puedes agarrar el toro por los cuernos, como decimos, cómo puedes ya tú empezar a cortar cabezas, empezar a cortar con personas, con situaciones. Ya, esta carta es que hagas lo que tienes que hacer, pero ya, que no te lo pienses. Que tengas que, tienes que poner límites a personas, puede que también sea alguien de tu familia, que estás en algún acontecimiento familiar, que hay, bueno, pues esos enfrentamientos y esas cosas, alguien que está traicionando también, y tienes que cortar. O aclarar también esa situación. A veces, no es que tengas que cortar con las personas, es aclarar la situación de lo que estás viendo, de lo que está pasando, y que no tiene que seguir ocurriendo ese tipo de cosas. Vamos a continuar. Bueno, tenemos la carta número 13, que es un arcano mayor, que es la carta de la muerte, es la carta de la resurrección, la carta del mago, y tienes la carta del cuatro de oros. La carta de la resurrección, esta carta, nos está hablando de que ya mismo vienen los cambios, o sea, en el momento que tú decidas, como te ha dicho este as de espadas, en el momento que tú decidas poner orden, decidas cortar con la situación, con las personas, con lo que esté ocurriendo en tu vida, renaces, renaces, cambias, cambias ya el paso, cambias ya la inercia de las cosas, y de tu vida, lógicamente, empiezan a llegar los cambios, porque esta carta nos está anunciando un cierre de etapa, un cierre de ciclo, y una apertura de una nueva etapa, de un nuevo ciclo. La carta del mago, te está diciendo, utiliza tus habilidades, utiliza tu inteligencia, utiliza tu talento en esta situación, porque tú tienes, perdón, tú tienes mucha facilidad para comunicarte, para hablar con las personas, para dirigir, tienes ese magnetismo para atraer a las personas en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres emprender, en lo que tú quieres organizar, organizar, por lo tanto, utiliza la magia de este mago, utiliza tu magia, tu experiencia, o tu talento, utilízalo, utiliza esa inteligencia que tienes, ponla en marcha, porque también, también te está rodeando la magia del mago, por lo tanto, es ahora, el momento propicio, para que tú ya empieces a hacer los cambios, que sabes, que tienes que hacer en tu vida, y que los estás dilatando, los estás dejando pasar, los estás postergando, y no debes de hacerlo, las cartas te dicen que no, que este es el momento para empezar a actuar ya mismo, el cuatro de oros, o cuatro de pentáculos, lo está diciendo, tú vas a empezar a manejar dinero, tú vas a empezar a verte con dinero, vas a poner en orden, tus pagos atrasados, tus facturas atrasadas, vas a ponerte a día con tus pagos, pero también te está diciendo, controla el gasto, y controla el ahorro, ahorra, si ahora empiezas a tener entrada de dinero, ahorra, vamos a continuar, caballero de espadas, pues tenemos un tres de oros, y unas de oros, ¿qué es lo que está pasando aquí? pues que la parte económica, te va a dar un vuelco importante, muy importante, por eso salió antes también el cuatro de oros, diciéndote que ahorres, que tengas cuidado con el gasto, porque a veces cuando el dinero nos llega de repente, nos llega a cantidades grandes de dinero, no sabemos manejar esa energía, y el dinero es energía, cuidado con ella, cuidado con el uso que haces de esa energía, es energía, el dinero es una energía, y aquí te está diciendo que te entra dinero, y mucho dinero, el as de oros nos dice que nos va a entrar muchísimo, muchísimo dinero, y ahora también te explico por qué, este caballo de espadas, te dicen que los cambios, ya nos lo estaba diciendo también, la carta de la resurrección, es una nueva etapa, y viene con rapidez, aquí esto no va a surgir lentito, y para dentro de unos años, no, 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 esto viene rápido, estos son noticias rápidas, estos son cambios rápidos, pero muy rápido, rapidísimo, el 3 de pentáculos, que es el 3 de oros, nos está diciendo, que vas a empezar a construir, cosas materiales, vas a empezar, posiblemente construyas una casa, te compres una casa, o te la quieras construir, también esta carta, nos está diciendo, de poner en marcha, un nuevo negocio, y el as de oros, nos habla de lo mismo, de un nuevo emprendimiento, de un nuevo negocio, de un nuevo proyecto, que llega a tu vida, que lo haces con personas, en las cuales tú confías, en las cuales no te van a engañar, personas que van a ser, trabajadoras, luchadoras y honestas, como tú, lo vas a hacer con otras personas, no lo haces tú solo, esto nuevo que empieza, este nuevo proyecto, este nuevo negocio, lo haces con otras personas, y de ahí, de ahí, de este nuevo emprendimiento, los que empezáis, un nuevo emprendimiento, viene una prosperidad, que no te la puedes imaginar, porque va a ser algo, muy exitoso, va a ser algo, francamente, que no te lo vas a esperar, porque siempre que se emprende, se emprende, con un miedo espantoso, pues, va a ser algo, algo fulminante, algo rápido, va a crecer, algo magnífico, y con mucho dinero, con unas ganancias tremendas, con muchísimo dinero, los que vais a invertir, en algún tipo de cosa, no sé, cada uno invertirá, en una cosa diferente, igual, viene con unos resultados, asombrosos, de dinero, magníficos, magníficos, muchísima abundancia, muchísimo dinero, se han repetido, los oros, pero es que, ya empezamos, con la carta de la emperatriz, que ya os lo dije, la carta de la emperatriz, ya, os lo confirmé, y estas cartas, que han ido saliendo, han ido confirmando, las primeras cartas, digamos, que es una lectura, toda como muy acorde, y que está muy alineada, todas las cartas, que van saliendo, ¿sabes? bastante alineadas, diría yo, bueno, pues, continuamos, mira, tienes ahora, un siete de copas, la carta del carro, y el dos de pentáculos, el dos de oros, pues sí, las cartas, siguen con su coherencia, sueños, que vas a cumplir, sueños, que vas a ver, realizados, lo mismo, me da que sea un objetivo, una meta, el sueño que tú tengas, porque cada persona, está viviendo una circunstancia, completamente diferente, algunos, el sueño es, casarse, este año, pues, pues, ese sueño se cumple, otro será, bueno, pues un negocio, comprarse un barco, comprarse un coche, comprarse una casa, cada persona, tiene un sueño distinto, distinto, entonces, es, el alcanzar, el lograr, el ver, con tus ojos, ver, realizados, muchos, de tus sueños, igualmente, la carta del carro, éxito en tu vida, rapidez, es que te están saliendo, cartas rápidas, cartas en que logren, las cosas pronto, no cartas lentas, que esto va, que tienes que tener paciencia, no, 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 todo lo contrario, cartas que son de ejecución rápida, todas estas cartas, la carta del carro, es un éxito, rápido, un éxito en el trabajo, logras tu objetivo, logras ese ascenso, porque viene un éxito, viene una felicitación por tu éxito, por tu logro, viene viaje, muchos, puede que tengáis que viajar, por temas de trabajo, otro, será un viaje que organicéis, con vuestra pareja, vuestra persona especial, con algún ser querido, y es también un viaje, un viaje de éxito, un viaje de felicidad, un viaje de satisfacción, muchos, puede ser, que sea un viaje de luna de miel, también, cuantas personas, no, se van a casar, y van a tener ese viaje, tan esperado, con tanta ilusión, bueno, pues esta es la consecución, de los objetivos, y del éxito, y con rapidez, que viene, que se van, se estaban, están dando las cosas rápidamente, y el dos de oros, nos viene a decir lo mismo, cambio de ciclo, inicio de nuevo ciclo, cerramos etapa, e iniciamos una nueva etapa, un nuevo ciclo, abrimos una nueva etapa en nuestra vida, un nuevo ciclo maravilloso, abundante, estamos con un dos de oros, donde vamos a tener equilibrio económico, también, y, no solamente nosotros, sino nuestro equilibrio económico, nuestra prosperidad, de alguna forma, va a saltar a todos tus seres queridos, a tu alrededor, porque aquí nos están hablando también, de recursos también para tu familia, beneficio para tu familia, para hijos, para padres, para todas las personas que te rodean, momentos de felicidad, de muchísima felicidad, y esto, no lo están diciendo así, por lo tanto, vienen momentos, de mucha felicidad, seguimos, tenemos el as de copas, la carta de los enamorados, la carta de los enamorados, tenemos aquí, qué bonita, como me gusta, caramba, bueno, y el diez de copas, bueno, pues, imagínate, cómo estamos cerrando la lectura, los que estáis en pareja, llega el amor, este, este as de copas, es el amor romántico, el amor de pareja, lo culmina, encima, con los enamorados, y encima, nos sale el diez de copas, una relación, larga, duradera, en el tiempo, con muchísimo amor, por parte de los dos, donde se va a crear, unas raíces, muy sólidas, de amor, de familia, y ya vas a construir una familia, y los que estáis en pareja, pues, esto se va a afianzar, digamos, que la relación se enraiza, coge fuerza, coge auge, hay una relación de compromiso, se creará una familia, hay convivencia, los que no estáis en convivencia, va a haber convivencia, porque aquí nos está hablando de familia, de hogar, por lo tanto, el amor está poniendo el broche de oro en esta lectura, amor nuevo que llega, y un amor duradero, un amor maravilloso, pero también a las personas que estáis en una relación de pareja, para muchos, porque esto no puede resonar para todo el mundo, para muchos es una relación que va a coger fuerza, y que también va a coger esa solidez, de compromiso en la relación y de familia, por lo tanto, tenemos unas cartas muy positivas, y lo que nos espera es, bueno, pues una etapa, como muy mágica, te diría yo, mágica, porque las cartas no pueden haber salido más positivas, vamos, más positivas, con esto ya es para salir a celebrar hoy, ya, y tomarse, tomarse un vinito, bueno, pues esta es tu lectura, recordaros que para las personas que estáis suscritas al canal, yo hago una lectura, regalo a la semana una lectura, para todas las personas que estáis suscritas al canal, y tú si no estás suscrito, pues nada, suscríbete para poder entrar en el sorteo, y déjame un comentario y un like, y ya estarías participando en ese sorteo, de esa lectura personalizada totalmente gratis, te quiero dar las gracias por apoyarme en el canal, por todos los comentarios que me dejas, que los leo todos, aunque no los puedo contestar a todos, porque no me llega el tiempo, pero sí que os leo todos los comentarios, muchísimas gracias, os doy bendiciones, y os dejo toda mi paz.